Esa senadora, oye, ¿cómo se dice? Allá se dice diputadete, ¿cómo se dice senadora en un... En despreciativo. Despreciativo, Víctor. Senadorcilla. Una senadorcilla. Que vemos allá Lili Telles, que está... La gente se indignó mucho porque no cerró el micrófono al diputado de apellido Pech, oriundo de la región maya. Digo, ese apellido viene de aquellos rumbos. En el cual, vamos a ver qué le dijo a la señora Lili Telles ya al final, Vitorio. Sí, estaban hablando precisamente de algunos temas y creo que se le olvidó cerrar el micrófono e hizo comentarios non-santo. Dijo la neta. Ahí va. Buen día a todos. Esta cabrón es lo que había que decirle, ahorita era. Otra vez. Tengan un bonito día a todos. Están despidiendo. Esa es la Lilita y es despintada. Así es. La cara bonita lavada. Así es, y sin bañar porque él se acaba de parar. Un bonito día a todos. Así es, buen día a todos. Buen día a todos. Buen día a todos. A esta cabrón es lo que había que decirle, ahorita era. Pues ahí se quedó. A esta cabrón había que decirle y ya no se le entiende. Pero ya no sé si se refiere a la computadora, a Lili Telles. Exactamente. A lo mejor esta cabrona no se cierra. Así es. Y rápidamente la Lili Telles. Es que dice, esta cabrón es a la que habría que decirle. Ya es inaudible. Ya no se entiende. Pero, ¿a quién le está diciendo esto? Porque quien brinca como garrapata luego, luego, quien brinca, más bien como sapo, como rana, es Lili Telles. Porque es la que se siente ofendida. Y por eso, dice el doctor Pech, lamento la expresión que utilicé en mi oficina, espacio colectivo de trabajo, al concluir una reunión virtual de labores. Entonces, que no se ponga el saco quien no le corresponda, excepto que le quede. O sea, si llevaba mensaje, Víctor. Pues sí, si llevaba mensaje, porque deben haberle. Sí, dije y qué. Está diciendo el doctor Pech. No, es que ya no pudo evitarlo. Quedó la evidencia completita. Luego dice Lili Telles. Lili Riegues. Me preguntan si exigiré una disculpa al senador doctor José Luis Pech por insultarme. Por supuesto que no. Sus groserías y perdones son tan irrelevantes como su labor legislativa. Ay, 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 Víctorio. Sí, 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 sí. No es tan grave la acción. Dicen por ahí, así de manera denostativa, Víctor. No apagues el micrófono, Víctorio. Yo sí lo quiero decir. Anda llorando la niña. Oye, una de cal por las que van de arena. No, hombre. ¿Qué no dice usted esta sinvergüenza, hombre? ¿Qué necesitan apagar el micrófono para estarle diciendo sus verdades? ¿Qué a poco ella se amarra las manos? Tiene pelos en la lengua. ¿Qué a poco ella es una finísima persona para hablar, para mentir todos los días, Víctorio? Así es. Para tergiversar, para sesgar. O sea, ¿qué actos de pureza? Son irrevelantes como su labor legislativa. Hable de la suya. Hable de la suya, señora Lili Tellez. Primeramente, le dijo el presidente de la república cuando le ofrecieron esa senaduría. Ponese. Le dijeron, no robar, no mentir y no traicionar. Lo primero que hizo fue traicionar al pueblo de Sonora. Así que, ¿quién nos viene a contar de valores esta sinvergüenza? No tiene calidad moral. Que lo que le dijo, si fue lo que le dijo el doctor Pech, pues fue poquito. Es más, fue una adulación a su persona. Si es que se refería directamente a ella. No, yo lo doy por hecho. Eso es lo de menos y eso no es por ella, Víctorio. ¿Qué no dice la gente cibernauta aquí? Pues no ha sido muy diplomática y creo que mucho de esto se lo ha venido ganando. O sea, la que se sube al ring es porque va a tirar golpes o que irá a ser el referee o qué. No, a gritar y luego a tirarse a la lona. Ah, anda llorando la niña, dice por ahí. Sí, o sea, se suben gritando, manoteando y cuando se le acerca a alguien, se tiran a la lona y se hacen las víctimas. La niña berrinchuda. Sí, así es. Bueno, ya la conocemos como es. Así que, hay gasido, como hay gasido, dijo Borolas, las cosas ya han sucedido de esa manera. Así es. Pues ahí ve a Manuel Granados, expresidente del partido de la revolución. Bueno, lo que queda del partido, que es casi nada. Perdieron, perdieron creo que 15. Sí, perdieron el registro en 15 estados, Carlos. Esto quiere decir que el pueblo de México lo está echando a la basura donde debe estar y de donde no debe volver a salir. Creo que esto que estamos viendo de que Manuel Granados, expresidente del PRD, es investigado por movimientos millonarios sospechosos que involucran a su familia como cómplice. Es parte exactamente de lo mismo. Un expresidente del PRD que rata, que le gusta, que tiene uñas largas, le gusta lo que no es de él. Y bueno, esto viene precisamente a juntarse con el hecho de que el PRD está definitivamente desdibujado como partido. Ya no es absolutamente nada. Creo que se quedó muy enanito, muy pequeñito, con respecto a los otros dos partidos con los que a los que acompaña, pero que no lo utilizan más que con un títere. Y él fue ex consejero también de Miguel Ángel Bancera. Sí, señor. Sí, por lo tanto, es investigado por realizar diversos movimientos millonarios ilícitos. De acuerdo con la información del portal MX, la investigación en torno a Granados Covarrubias detalla que el exfuncionario capitalino habría utilizado a su familia para crear una especie de carrusel financiero, uno tras otro. Así es. Las irregularidades involucrarían a su mamá, a Tala Evangelina Covarrubias Reséndez, quienes físicamente no reporta actividad alguna, pero que adquirió un inmueble con un valor de 18 millones de pesos y realizó retiros en efectivo por cerca de otros 3 millones de pesos. Y no solo ella, también su papá, Vitorio. Claro, es que los involucran a la familia y luego van a dar todo. Se perdieron esos códigos de la corrupción que tenía el PRI en los años 70s, 80s, que la familia no la involucraban, Vitorio. Así es. Pero bueno, no solo ella está, también está su papá, Manuel Granados Chirino. Ya iba a decir Manuel Granados Chapa. No, ese era un hombre de izquierda. No, este es Chirino, quien había recibido en dos años sueldos y salarios por más de 51 millones de pesos. En dos años, Carlos. Lo grave es que el dinero era proveniente de dos empresas identificadas por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, como fachada. Es decir, simulada. Es decir, inexistente. Presuntamente, dice la nota, Víctor, que lo usaban para lavar billetes, Vitorio. Sí, creo que debemos estar de plásemes. Creo que uno de los partidos más deshonestos, uno de los partidos más corruptos que ha tenido México ha sido precisamente el PRD. Pero no ha sido diferente del PRI y del PAN. Únicamente ha sido diferente, lleva una historia diferente, porque en cuanto a corrupción, han caminado los mismos caminos con los mismos zapatos. Pues, Carlos, parece ser que Carlos Vallarta revivió, ahora sí, aquellas épicas historias de Chespirito, cuando incursionando en la política, hablaba de que él había votado por Felipe Calderón Hinojosa. Se siente muy orgulloso, oye, de Felipe Calderón. Sí, 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 bueno. Bueno, se sentía. Sabemos que él era un hombre de derecha, pero naturalmente, como trabajaba en Televisa, Carlos, él estaba obligado, casi vendido con Televisa, como para apoyar a las instituciones que en aquel entonces podían garantizar el crecimiento y el desarrollo de las empresas como Televisa y TV Azteca. O sea, derechista, conservador, después de la chinga que le arrimaba a Doña Florinda. Sí, pero no se te olvide que no era más que simulación. Él, no tengo las evidencias, pero casi te puedo asegurar que estaba muy cerca de lo que era el Yunque, porque él era un acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador desde aquel entonces. Y lo manifestaba a los cuatro vientos, hizo varios, varios videos mediante los cuales él manifestaba su apoyo hacia Felipe Calderón, hacia el PAN, hacia sus diputados, hacia sus senadores. Y bueno, invitaba a que los demás... ¿Qué pasó en el primer video, Vittorio? A ver, ¿qué nos decían? Todos debemos acudir a votar el 2 de julio. ¿Usted ya tiene decidido por quién hacerlo? Pues vaya y vote por él. Si no lo tiene plenamente decidido, yo no le voy a sugerir por quién. Bueno, pero le puedo decir que mi voto personal será por Felipe Calderón. Felipe Calderón. Ahí vamos con el primer ejemplo, Vittorio. Así es. Vámonos riendo pues, amigos de Conexión, denle like, suscríbanse al canal, Vittorio. Agradezco a todos que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Síganos apoyando en nuestros canales. Expresión Política con Víctor Corral, Carlos Federico Informa, Conexión MX, Conexión Online. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Vámonos riendo. Nos vemos a la próxima.